hola a todos y bienvenidos al canal de youtube de ramen para 2 ya sabéis el blog líder de la actualidad de mundo manga y de anime yo soy Aini y lo primero de todo desearos un feliz año nuevo un feliz 2022 espero que hayáis empezado el año con energía y con ganas y bueno ahora os voy a hablar de las novedades del pasado mes de diciembre con tanta fiesta y tanto trabajo no he podido hacer el vídeo antes lo siento mucho pero bueno ahora que seguro que muchos de vosotros habréis recibido dinerito a través de los reyes magos pues qué mejor momento que enteraros de las novedades que ya salieron el pasado mes y bueno pues os podéis apuntar lo que más queráis y comprarlo en estos días porque obviamente pues todo lo que voy a nombrar ya está a la venta dicho esto que no me enrollo más y empezamos voy a empezar hablando de planeta cómic y es que sacó una reedición del tomito de pesadilla antes de navidad que por supuesto viene genial que haya salido en esa época de la año y bueno para que no conozca esta maravillosísima película de tim barton la historia se centra pues un poquito los personajes no termina de ser igual por lo que he visto yo en la tienda lo que es la historia del manga con la historia película así que estupendo porque así podemos ver pues otro lado distinto de los personajes el caso es que el argumento dice que en la ciudad de halloween centra todos sus esfuerzos en la noche del 31 octubre el día de los muertos obviamente también salen monstruos fantasmas brujas en fin todo tipo de series el alcalde más humilde se esfuerza por crear el mejor halloween posible pero ya que es que linton está un poco deprimido el rey de halloween tras siglos haciendo lo mismo año tras años pues está aburrido y busca algo nuevo que ocurrirá chachán chachán pues obviamente en la navidad bueno pues eso que si sois fans de la película yo creo que siendo un tomo único no os lo podéis perder además que el tamaño es muy muy grande es un rollo así pues cómic no sabría decir exactamente las medidas vale pero que no es el típico manga que tenemos todos en la estantería sino que pues es más amplio y por otro lado han terminado una de sus últimas en series más románticas y os estoy hablando de daily butterfly acaba de salir hace nada el tomo número 12 que ya concluye la historia de su morishita y bueno pues nos encontramos con su iren la chica más hermosa de todo el instituto siente curiosidad por kawashumi un chico obsesionado con el karate esta curiosidad que siente es recíproca pero ambos se les da igual de mal hablar con personas del sexo opuesto este es el punto de partida de un amor del que ninguno es todavía consciente así pues poco a poco va a dar comentó un esto de amor tan dulce como la nube de algodón de azúcar o las portadas son maravillosísimas el dibujo me encanta aún no la he empezado a leer pero bueno me alegra que ya termine y así si me apetece algún día pues me la pillo del tirón pasamos ahora a hablar de norma editorial que también finaliza una obra y os estoy hablando de metamorfosis bl el tomo número 5 de kaori surutani bueno este me leí el primero y me gustó muchísimo a ver si la continuo de una vez sobre todo ahora que está acabada y nos encontramos con ichin oi que es una ancianita de 75 años que vive una vida tranquila y placentera una tarde entra en una librería y compra por impulso un manga pues debido a su bonita portada ojo aquí a quien no le ha pasado esto alguna vez en su vida lo que no se imaginaba es que se trataba de un boys love una historia de relaciones entre hombres y ahí pues en mes de escandalizarse como que le pilla el gustillo y dice espérate que yo necesito más que está pasando aquí y está súper bien es súper bonita la historia y bueno va a conocer también a una chica que le va a ayudar allí en la librería bueno bueno genial genial y continuamos con otra historia romántica y esta vez os voy a hablar de una enfermedad llamada amor que le estaba pidiendo a la gente muchísimo y norma por fin la ha comenzado a traer esta primera edición que sepáis que te viene con una postalita de regalo por si os lo queréis comprar un momento que aprovechéis ahora porque luego ya pues imagino que no saldrá como han hecho pues con otras ediciones y nos encontramos con jotaro que no sabe muy bien qué es el amor romántico y no tiene ninguna prisa en experimentarlo a ella le basta el cariño de su familia de sus amigos no necesita nada más pero cuando sin venir a cuento ananoy le declara su amor delante de todo el instituto decide darle una oportunidad así empieza esta curiosa relación entre la chica que no sabe que es amor y el chico que desea por encima de todo ser amado ahí lo dejo me pude leer la preview y pintaba bastante interesante así que yo creo que algún día pues me la terminaré cogiendo en cuanto a la editoria librea os quiero hablar de la redicción de para disquís que es la glamour edición que madre mía es increíble es maravillosísima si sois fans de ella es agua uno sobre todo conocidísima por nana esta historia de tan solo cinco tomitos os va a encantar yo tengo la edición antigua de ibrea que tenía así como los lomos también en plateado y tal súper bonita es que la de ahora que han incluido pues páginas a color y demás bueno súper 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 bien entonces bueno si interesa un poquito pues una obra que se basa un poco en el mundo de la moda amoríos y demás pues os la recomiendo mucho la verdad que me gustó sí paso ahora a hablar de fc que finaliza dos obras por un lado la pequeña forastera siul a run el tomo número 11 de nagabe ya sabéis que es uno de sus autores estrellas están sacando aquí en españa casi todas las obras o sea de verdad os lo digo y bueno esta es una de las más conocidas porque también es de las que más tomos tienen y nos encontramos en un lugar muy lejano donde había dos países el país exterior en el que habitan unos seres anómalos que si te tocan te contagian una maldición y un país interior en el que habitan los humanos lo normal habría sido que nunca se hubiesen conocido pero el encuentro de los protagonistas van a desencadenar una pequeña historia aquí lo dejamos el rollo así cuentos fábulas y tal que están bastante bastante bien y ya por otro lado va a sacar el último tomo de perfect world el número 12 una historia preciosísima que tiene pues dos partes muy diferenciadas una súper bonita súper tierna y cariñosa y otra bastante sufrida donde pues incluso puede que te deprimas leyéndolo porque son situaciones muy duras porque el protagonista pues está en silla de ruedas y vas a ver cómo encuentra el amor pero pues hay muchas trabas en su camino y van a tener los dos juntos que superarlas y bueno súper bien me leí los tres primeros tomos y me encantó así que bueno pues tengo hasta el 6 a ver si la continuo tengo la mitad vale yo voy con retraso pues como siempre ahora voy a pasar a hablar de mil kiwi ediciones con un manga que me ha llamado bastante la atención y se llama noa of the blood sea el tomo número 1 y veréis el argumento un crucero de lujo repleto de gente inicia su travesía a bordo a cari su hermano pequeño yusuru y su padre también kakeru un universitario japonés que está con su grupo de amigos un matrimonio anciano que espera disfrutar de su último viaje juntos un niño que no aguanta a sus padres en fin son algunos de los pasajeros que ignoran el infierno que les aguarda en este aparente paraíso mientras navegan por aguas tranquilas sólo hay que ver la portada o sea esto pinta súper mega gore y creepy y tengo unas ganas de echarle un vistazo a este manga que no lo pueden imaginar y ya por último paso a hablar de un manga con un título enorme o sea por favor que me hace también muchísima gracia de la editorial kodai que por supuesto ha llamado la atención de mucha gente por la portada y ahora la vais a ver aquí estoy hablando de cuando estás delante sólo pienso en empotrarte la dulce pasión de un joven insaciable toma ya o sea agüeta mirad la portada ya sabéis que aquí va a haber escenitas subidas de tono muy hot y bueno qué dice el argumento que tras descubrir que su novio y jefe la engaña con otra mujer no nos da carpetazo a la relación y renuncia a su trabajo cuando al fin encuentra un nuevo empleo la suerte que tiene que en su primer día el carpintero de la empresa keita resulte herido por su culpa hay pobre mientras se ocupa las tareas de la casa hasta que el joven se recupera pues no no comprende que las apariencias engañan y ahí va a surgir entre ellos pues obviamente una relación ya le he hecho yo el vistecito en la tienda y obviamente estos dos tienen muchas escenitas de cama vale avisaos estáis pero era más que obvio vale bueno chicos y esto es todo espero que os hayan gustado este resumen y esta pequeña selección que he hecho yo de las novedades que salieron el pasado mes de diciembre de 2021 quiero que me dejéis en comentarios si algunas de las obras que he mencionado os llaman la atención o si pensáis comprarlas oa lo mejor ya las tenéis en vuestra estantería como siempre abajito os voy a dejar el link a la página web de ramen para dos para que veáis todas las novedades vale ya que además van a salir también de cara a este año y para que no os perdáis nada dicho esto si te gusta este vídeo no te olvides de darle un buen like de suscribirte y nos vemos el mes que viene con las novedades de enero chao chao y